Llegas a un vagón de metro donde te encuentras que el vagón se está iluminado con pantallas. Esto fue lo que me ocurrió a mí hace poquito cuando tuve que coger un tren y, bueno, pues era un vagón silencio, que es un gran invento por cierto, y ahí estaba la gente con sus smartphones, pues, concentrados, ¿no? Además era alucinante, ¿no? Porque ni siquiera la gente llevaba tablets, llevaba smartphones. Estaban con el smartphone, su pantalla diminuta, y ellos ahí obsesionaicos, ahí dándole con el dedo, como si de aquella pantalla saliera ahí un mensaje, ¡buah! Y en un momento dado una chica que estaba delante mía le dice a una amiga, me he quedado sin datos, ¿tienes datos? Y yo pensé, ¡ay madre! ¡ay madre! ¿Cómo podéis ir sin datos por la vida? ¿A dónde vais sin datos? Pero, ¿para qué llevas, criatura, un iPhone 5S con una tarifa de datos ridícula? Y más, con la pinta que tienes de estar todo el día pegada a la pantallita del móvil. Bueno, pues esta es la situación que vemos hoy en día. Vemos gente que tiene telefonacos, un iPhone 5S no es un teléfono barato, no lo fue en su momento, tampoco lo es ahora, pero se ha quedado sin datos. Yo me pregunto, ¿qué tarifas tiene la gente? Y lo primero que se me ocurre es que hay productos como el de Movistar Fusión, que es algo que la gente utiliza y aprovecha mucho. Que básicamente es una tarifa convergente, donde te van a ofrecer tanto teléfono, banda ancha, residencial, es decir, fibra óptica, cable o lo que sea, y telefonía móvil. Cuando tú sumas estos tres productos, pues te sale un precio bastante apañaete, bastante razonable y te suelen ofrecer como línea móvil una línea que a lo mejor tiene en minutos ilimitados, cosa que ya casi a nadie nos interesa y tiene entre 1 GB de datos y 1,5 GB de datos. Yo sé que muchos que me veis sobrevivís con menos datos, pero hoy en día 1 GB o 1,5 GB de datos puede quedarse un poco escaso y eso es lo que estoy viendo. Incluso estoy viendo que hay operadores como Vodafone Ono que está ofreciendo líneas de telefonía móvil con 300 megas de datos, 200, 400 megas, cosas muy muy ridículas. ¿Qué haces? ¿Qué haces en una situación así? Bueno, desde luego has hecho una estimación incorrecta de lo que tienes y de lo que necesitas. Tienes un super smartphone y tienes una tarifa ridícula. Eso es como tener, eso lo decía el amigo Gaby, mira, un coche deportivo, pero no tienes suficiente dinero para la gasolina, así que prefieres dejarlo en el garaje. Tienes tu smartphone aquí guardadito en tu bolsillo, de vez en cuando miras la hora o a lo mejor si te reduces la velocidad, que te baja la velocidad a 64K o a 16K, que hay operadores que hacen eso, pues miras algún WhatsApp, pero olvídate de fotos, olvídate de correos y olvídate de navegar y mucho menos de vídeos. Y de otras cosas, de Twitter y de mucho más. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor? Mirad, lo mejor, sin duda, es en vez de comprarte un deportivo, comprarte un utilitario. Un coche que te lleve a todos lados y que con el ahorro que te ha supuesto la adquisición de ese coche, puedas comprar gasolina. O, volviendo la metáfora a nuestro entorno geek, te compras un smartphone de 200 euros y con los 600 o 700 euros que te sobran, tienes para algunos años de datos. Un ejemplo, los smartphones BQ tienen un precio muy bueno, tienen unas prestaciones muy decentes, quizá algunos de ellos no te permitan jugar a lo último de lo último, pero honestamente. Hoy en día, ¿quiénes son hardcore gamers? La mayoría de nosotros no, desde luego yo no lo soy. Y si acaso tenemos algún juego, tenemos algún juego casual, de estos juegos para la cola del banco o para momentos de intimidad ahí en el retrete, pero poco más. Un smartphone de 200 euros, 250, te va a permitir hacer todo eso. BQ es un fabricante español que está ofreciendo muy buenos smartphones y muy bien equilibrados de precio. Tenemos más, tenemos móviles como el LG G2, que me parece un extraordinario móvil con cámara, procesador, de todo. El OnePlus One, que hoy en día lo podéis conseguir en China por 250 euros y que tiene un Snapdragon 801, que tiene 3 GB de RAM, que es que ya estabas hablando, el OnePlus 1, está el OnePlus 2 ya, pero los puedes sacar por un precio buenísimo. Que sí, que te tienes que ir a una tienda china, pero las hay muy buenas y funcionan muy bien. Funcionan incluso mejor que algunas tiendas españolas. Y luego tienes otros fabricantes, si quieres fabricantes solventes, el Motorola Moto G, que ya tiene un smartphone con 4G, creo que ya tiene 1 GB o 2 GB de RAM. Y oye, si básicamente tu uso va a ser redes sociales, alguna fotito, algo de navegación y YouTube, vas, bueno, puedes hacer eso y mucho más. Y además tiene un precio muy razonable y es un fabricante pues de los conocidos, de los famosos. Luego tienes pues otros equipos, los Xiaomi y los Meizu, que son dentro de los fabricantes chinos, son los Sony de Asia o los Apple de Asia. Smartphone con buenas prestaciones, buenas calidades y precios muy contenidos. En el canal del Camionero Geek podéis ver y escuchar los comentarios que él ha hecho de los últimos modelos de Meizu, que van fenomenal. Y los Xiaomi tampoco van nada mal, aunque según cuenta él mismo, parece ser que la batería es algo que están dejando atrás. En lo que a mí respecta, yo he probado más los Xiaomi que los Meizu y con los Xiaomi he estado encantado. Empezando por el MI2, el MI2S creo que era. El Redmi Note, que también es un teléfono extraordinario y muy contenido de precio. Y bueno, gástate un poquito más de dinero. En cuanto a tarifas, ¿qué tarifas hay que tengan buenos datos? Esto es una opinión muy personal. Para mí, 1 o 2 GB de datos es escaso si eres un usuario intensivo. Si tu consumo va a estar en 1 o 2 GB de datos, ahí tienes PPFone, hablo de operadores españoles. Ahí tienes Simio, ahí tienes MacMobile, que te van a ofrecer unos muy buenos precios. ¿Qué quieres un consumo mayor de datos? ¿Quieres irte ya a los 5 GB, a los 8 GB? Pues ahí tienes Yoigo, que tiene una tarifa de 5 GB que está muy bien de precio y durante 6 meses, creo que son 15 euros, tiene una tarifa de 8 GB que durante 6 meses son 24 euros y luego son 30 euros y luego tienes Amena. Amena está ofreciendo una tarifa de 7 GB extraordinaria, muy muy bien de precio. Hay más, hay más soluciones. Y además, esta semana pasada nos contaban que Yoigo ha anunciado que durante Navidad, durante el mes de Diciembre, bueno, he dicho Navidad, el mes de Diciembre van a anunciar la vuelta de la tarifa infinita, la tarifa de 20 GB. Una tarifa que está muy bien de precio y que tiene un caudal de datos importante. Una tarifa ideal si eres un ávido consumidor de datos y quieres un smartphone que te permita estar hiperconectado. Que te gusta Periscope, que te gusta YouTube porque consumes muchos vídeos de YouTube, que consumes mucho podcast, haces streaming de música con Deezer o con Spotify. Necesitas una tarifa de esas. Y no tienes por qué gastarte un dineral en estos super teléfonos. Así, amigos, estos son consejos para vosotros. En este mundo donde vemos cada vez más gente pillada con los smartphones, es el momento de hacer algunos movimientos más o menos inteligentes que os permitan disfrutar de la tecnología y disfrutar de los datos. Supongo que con el tiempo la gente se irá dando cuenta de que el smartphone no viene con datos. O sea, tú te compras en la tienda tu smartphone y los datos no vienen del aire. Por lo tanto, es el momento de empezar a hacer inversiones. Pero todavía no veo a la gente que esté muy puesta en tarifas. La gente está bastante desorientada con el tema de tarifas. Lo que tampoco sé y lo comentaba ayer en mi post en vidasenred.com, si el aumento de puntos wifi abiertos como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, pues va a hacer que la gente siga teniendo tarifas rácanas. Vete a la Puerta del Sol, Plaza Emblemática de Madrid, y te encontrarás algo muy curioso. Puse una foto en Instagram, pero tenía que haber hecho más fotos. gente alrededor de la Apple Store sentados en cuclillas como un chino recolectando arroz en los arrozales y simplemente conectado al wifi de la Apple Store. Esto se ve. Esto se ve fácilmente. Verás a los chavales en los institutos conectados a los wifi de los institutos, en los recreos. ¿Y qué decir de los centros comerciales? Yo sé que hay gente que va a centros comerciales porque el wifi va mejor en un lado. Me refiero a estos adolescentes ociosos que están ahí un poco echando la tarde sin saber mucho qué hacer. Quizá eso haga que todavía no avancen las tarifas. Y de hecho en España en los últimos años estamos viendo una ligera mejoría a nivel de tarifas. Pero hay operadores como Movistar que siguen ofreciendo como paquete básico de datos un giga, 1,5 gigas. ¿A dónde vamos con eso? ¿A dónde vamos? Bueno amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Me podéis contactar en Twitter en arroba converso72 y en mi correo vidasenred.com Un saludo y hasta pronto.